¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a reaccionar 15 de noviembre al lanzamiento del nuevo pedal de Humboldt Electronics. Yo productos de Humboldt, sí, tengo el Simplifier, tengo los dos Simplifiers, entonces vamos a ver qué es lo que nos trae Humboldt el día de hoy. Entonces vamos a reaccionar al video que acabaron de lanzar, al video de lanzamiento, así que vamos aquí. Aquí están hablando de, bueno, del COVID. Diseñaron esto mientras estábamos encerrados. Un drive que nos traerá días de diversión e inspiración para músicos de todo el mundo. Y aquí lo vemos, el Silver Leaning Drive Pre-Ange Engine. Tiene controles, bueno, obviamente nos los van a explicar más adelante. Estilo amplificador, overdrive y distorsión. O sea, tiene como esos tres modos, sí, se puede usar como un tipo preamp, como overdrive o distorsión. El gran Master Dave Giraldo. Diferentes, bueno, temas de estilo, variabilidad de game, soft, vintage y hard. Función del Dual Boost, Master Boost y Pre-Boost. Y el Switch del Boost, chévere. Uf, esto es algo muy importante. Dice, not another clone. O sea, no es un clone de algún pedal. No es como un tipo blues breaker, tube screamer. No, nada de eso. No es un clone. Diseñado con scratch. Es como sutileza. Buscamos como el drive más versátil. Por el momento en la música se escucha algo como medio game, suave. Digamos, ahorita está suavecito. Está perfecto, digamos, para que se adapte a tu equipo, a tu estilo. Por tocar. Aquí está. Para temas limpios y high gain. Y aquí viene el high gain. Tres estilos de modos normal, pre-album, soft. Todas las guitarras bienvenidas. Está pensado para eso. Recuerden que todas las guitarras suenan diferente, ¿no? Dice que es súper versátil con todas. Y que es muy versátil con el tema del pre-tono. Y evidentemente, vean, vean. Eso es importante también de ver el video. Vean que el video es como si lo hubieran probado con varias guitarras. Vean que el fondo va cambiando de guitarra. Vean acá, una tipo de lesbol. Vean acá, lesbol, tele, bueno. Varias guitarras. O sea, una 335 tipo semi-hollow. Esto es algo importante que más adelante toca ver. Vean esa guitarra, una tajima. Y al fondo de amplificadores box. Dice que ha estado testeado con muchos amplificadores. Tipos de amplificador. Disponible en noviembre 15. Ya que estamos, noviembre 15. Bueno, déjenme aquí en los comentarios qué tal les pareció. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo de esto, amigos? Que yo quería reaccionar en este video junto con ustedes. Y aquí lo tenemos. Eso significa que tenemos prioridad para el lanzamiento de este pedal. ¿Qué les parece? Esa exclusividad en el canal. Vamos simplemente a destaparlo. Su cajita. Y viene el manual. Manual. Y aquí, wow. Viene el pedal. Tremendo, amigos. Déjenmelo en los comentarios si quieren que lo probemos. Y algo importante es esto. El manual. Esto es algo que me gusta. Obviamente nos explica todo, absolutamente todo. Entonces, aquí abajo, en los comentarios, díganme si quieren que hagamos el video probando este pedal. No siendo más, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.